El Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, PRODUS, de la Universidad de Costa Rica, está desarrollando una investigación en el sitio Reservas de la Cordillera de Talamanca, el cual fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad. La extensión geográfica es compartida con el país Panamá. Hay un equipo interdisciplinario que es la base del Programa de Investigación y parte de esa venta de servicios que hacemos es este proyecto que se está desarrollando ahora. Es un proyecto que nos contrató el MINAE a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, para realizar una investigación en un tema de evaluación ambiental estratégica de un sitio patrimonio mundial. El proyecto surge como solución ante algunas condiciones que podrían poner en riesgo la integridad de dicho lugar, así como al aumento de amenazas dentro de las áreas protegidas, como cacería y tala de árboles. La UNESCO ha venido a través de los años enviando misiones de evaluación del sitio y determinó que existiera la posibilidad de declarar este sitio, declarado como patrimonio mundial, en la lista de sitios en peligro. Entonces, para no ubicarlo en esa categoría, de sitios en peligro le dio a los dos países, a Costa Rica y a Panamá una serie de indicaciones de cómo tenían que gestionar este lugar y dentro de esas indicaciones estaba realizar una evaluación ambiental estratégica, tanto en Panamá como Costa Rica, del sitio patrimonio mundial. El sitio se encuentra rodeado de diferentes comunidades, tanto indígenas como no indígenas, las cuales tienen un papel importante en la conservación ambiental. Pudimos ir a hacer un par de talleres en el Caribe con metodologías que permitieran a ellos identificar, validar, integrar propuestas para su adecuado abordaje de la evaluación ambiental. Toda esa información se fue integrando, se cambiaron una cuestión que se llama factores críticos de decisión, creación de nuevos indicadores que nosotros no habíamos contemplado, todos, pero que ya desde la realidad de ellos sí son necesarios e importantes. Entonces, fue todo un proceso no solo de validación, sino de integración. Esta investigación es una muestra de la importancia de la colaboración entre instituciones del Estado costarricense, así como el papel de nuestra universidad y su aporte en temas ambientales. Es un estudio que es pionero en el país, ¿verdad? Costa Rica cuenta con tres sitios patrimonio mundial naturales. Es el primero en el que se realiza la evaluación ambiental estratégica y es una investigación también pionera en la universidad y que va a venir a fortalecer la gestión del sitio patrimonio mundial, que está conformado por ocho áreas protegidas en el sector de Costa Rica y por el Parque Internacional La Amistad en el lado de Panamá. ¡Gracias!